Continuando con el estudio de la ley de instituciones del sistema financiero en esta ocasión me voy a referir a otros artículos que considero importantes ustedes los revisen en el artículo 23 encontramos que las instituciones del sistema financiero ecuatoriano podrán adquirir acciones y participaciones de capital de instituciones financieras del exterior esta adquisición de capitales y recursos estarán siempre con sujeción a los procedimientos que determine la ley esta ley y la superintendencia de bancos para que puedan adquirir estas acciones o participaciones deben cumplir con los requisitos que se señalan en los artículos 24 y 26 exclusivamente de esta ley sobre el gobierno y la administración que deberán tener las instituciones financieras privadas el artículo 28 indica que cada acción pagada da derecho a un voto al accionista los accionistas por tanto podrán conferir poder o carta de poder para votar en ella si es que no pueden asistir a esta reunión en cuanto a la transferencia de acciones estas serán emitidas por las instituciones financieras y la transferencia como digo comporta la de todos los derechos inherentes a ella a estas acciones a quienes la adquieran sobre la administración de las instituciones del sistema financiero esta administración estará a cargo principalmente y empezando más bien por el directorio o consejo de administración cualquiera de estas dos denominaciones podrán tener este directorio más conocido así según corresponda y más organismos que determine su estatuto el artículo 32 nos menciona que el directorio de una institución del sistema financiero privado estará integrado siempre por un número impar recordemos que el principal un cuerpo colegiado un directorio deberá tener un número impar para asegurar que haya una mayoría en la resolución y en este caso no podrá ser menor de cinco ni mayor de quince vocales principales estos vocales deberán se los elige hasta por un periodo de dos años se deberá nombrar también vocales suplentes por cada uno de ellos y por igual periodo de tiempo los impedimentos para poder ser director se encuentran enumerados en el artículo 34 de esta ley puede ser por ejemplo uno de estos impedimentos que se encuentran determinados el que se le deba a que este que este director o vocal esté debiendo a la institución y esté en mora con esta institución por tanto no podrá ser director ni participar en el directorio el patrimonio que debe tener un banco el artículo 37 indica que el monto mínimo de capital pagado para constituir una institución financiera sujeta a esta ley será en el caso de los bancos de dos millones seiscientos veintiocho mil novecientos cuarenta dólares no podrá ser menor a eso para las sociedades financieras o corporaciones de inversión se establece un monto de un millón trescientos catorce mil cuatrocientos setenta y la superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el cual deben iniciar actividades las instituciones de servicio financiero y las demás entidades sujetas al control de esta institución incluyendo las sociedades controladoras a continuación de este artículo se han establecido se han agregado más artículos innumerados que tienen que ver con el fondo de liquidez del sistema financiero ecuatoriano me permito comentar e indicarles el artículo primero innumerado que se relaciona con el fondo de liquidez que indica que actuará en calidad de prestamista de última instancia de las instituciones financieras y otorgará préstamos de liquidez a estas instituciones que se hallen sujetos a obligaciones de mantener un encaje en sus depósitos con el banco central se servirán ustedes revisar los siguientes artículos innumerados que se los podrá tratar también o se mandará a investigar en trabajo que se envíe a lo largo de este ciclo el artículo 41 se refiere a las utilidades de las instituciones del sistema financiero privado después de constituir todas las provisiones y reservas previstas en la ley se aplicarán y distribuirán conforme lo determine la junta general de accionista bajo las condiciones que se detallan en este mismo artículo el reparto de las utilidades las instituciones del sistema financiero privado podrán aumentar el capital autorizado en cualquier tiempo pero mediante reforma al estatuto de la institución en el artículo 44 se detalle quienes podrán ser accionistas de una institución financiera por ejemplo las personas naturales personas jurídicas pueden ser otras instituciones financieras entre otras que verán ustedes en este artículo 44 sobre el patrimonio técnico con el objeto de preservar la solvencia de una institución financiera el artículo 47 dispone que las instituciones del sistema financiero deberán obligatoriamente mantener una relación técnica que establezca la junta bancaria mediante resolución de carácter general siguiendo estándares internacionales especialmente los establecidos por el comité de basilea entonces deberán mantener una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y contingentes no menor al porcentaje del 9% pero que es el patrimonio técnico el artículo 48 nos indica que la suma del capital pagado más las reservas y el total de utilidades del ejercicio corriente de una institución más las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores más los aportes a futuras capitalizaciones y obligaciones convertibles las amortizaciones depreciaciones requeridas entre otras constituyen el patrimonio técnico de una institución financiera las operaciones y funcionamiento de los bancos los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional o extranjera en unidades de cuenta establecidas en la ley un ejemplo recibir recursos del público en depósitos o a la vista la ley indica cuáles podrán ser las operaciones yo les acabo de indicar una y se encuentran detalladas y especificadas en los literales que van desde la hasta el x de este mismo artículo que ustedes tendrán la gentileza de revisar los artículos 50 en el artículo 52 encontramos que los bancos podrán conceder a sus clientes sobregiros ocasionales para conceder para conceder estos sobregiros no es necesario ni indispensable que se suscriba a un contrato existen otras operaciones sobre concesión de créditos que se verá más adelante tendremos la oportunidad de ver la forma como se podrá conceder un crédito que son operaciones que también manejan una institución financiera antes de esto es conveniente hablar sobre el funcionamiento y atención al público que se encuentre detallado en el capítulo segundo de la ley de instituciones del sistema financiero en el artículo 55 encontramos que toda institución financiera deberá notificar a la superintendencia la fecha de inicio de sus operaciones una vez que se notifica la superintendencia no podrá esta institución suspender o poner término a la atención al público sin que previamente exista notificación a la superintendencia y a sus clientes con al menos 15 días de anticipación las diferentes instituciones financieras podrán establecer un horario mínimo obligatorio que deberá ser comunicado también al público y a la superintendencia podrán prestar pues entonces sus servicios fuera de un horario mínimo establecido la atención al público en este horario extendido será obligatoria y no podrá suspenderse o modificarse sin previo conocimiento de la superintendencia bien pues les agradezco mucho y posteriormente seguiremos tratando con más artículos de esta ley